Entré y... Eh, no heavy no bugs El otro Espero que se va a esconder este tipo El otro Go 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 Ay no Dispare algo Rojo ¡No! 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 ¡Uff! ¡Oh, pido! ¡No! ¡Oh! ¡Uy, no! ¿Farro usted debe publicar 5 de cito? ¿Cómo? ¿Puede publicar 5 de cito? Bien ¿Ok? Ah, sí, yo sí Ahí le contestó Oscar Antía y Sandy Kano Sí, al de 5, ya vengo y era el baño ¿A cuál yo lo veo? A cualquiera, a cualquiera A Kami, a Kami Ok No, no es Kami, es Sandy Dígale a Sandy que llegó, ya vengo Chau, bye Uy, papel Buen un un e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Nos está salvando! ¡Plasma! ¡Plasma! ¡Chichis! ¡Uy! La primera vez que le gano a Camilo Ya, pues de Drago tampoco Ya, ya, Camilo, si... Ya Listo, gordos, ¿qué pasó? Es que ellos ya llevan a robo, güey, ya llevan a robo Es D6, ¿cierto? Franca ¿Qué, qué, qué? D6 Ya están ellos, es contra civil perozo Que si, eso es 6 Ah, no, no, es de 5 Espérate a eso ya llevo Ah, no! Cáptate a no. A no. Sí, 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 entratur 6, entratur 6, entratur 6, wey Entra el 6, wey El otro de allá un Dicamilo, gata, jo Maxplayers? Maxplayers? No, es que no. Voy a marchar. Ya, 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 ya. Voy a entrar. Otra vez entrar unicamil. Ehh... Admiración, admiración. En la manera que me logras... Ey, Tranka. ¿Por qué es un canal de Youtube? ¿O tienes unic que Tranka? Ah, no la he cambiado. ¿Osas traicionarme? No, porque solo tengo mi nombre. No tengo ni un clan. Ah, Panther tampoco lo tiene. Panther, osas traicionarme. Camilo tampoco lo tiene. Camilo, osas traicionarme. Tebas tampoco. Osas traicionarme. Ay, te lo venía. ¿Qué? Ah, yo no. Tampoco lo tiene. Panther, osas traicionarme. Dismo de admiración, güey. Ah, me pensé que era arroba. No, ellos, ya, ya. No veladito. Ah, ya, ya. Mándalo otra vez. Digo... No, ya, ya. No veladito, güey. Ah, ya, ya. Mándalo... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Capture the flag. Sí, yo creo que era eso. Sí. Oh, oh. Que como usted tiene una mega de subida, entonces casi no puede hacer live. Sí, yo creo que fue eso. Claro, yo creo que fue eso. Sí, sí. Me aso. Sí. Pero en el público... Pequeño. Ah, pero en el público... Uy, no, en el público. He visto la ventodera. Es en el público. ¿La ventodera. Ya, es consciente el que estaba haciendo la exceso de 아ena. De la ventodera. Voy a la ventodera. Después de 1v1, pero ya sin hacer live stream y ahí se le gane, me metí el dick con ¡Batador! ¡Sus batador! ¡Batador Kamilín! ¡Batador Kamilín! ¡Él es el que quedó calladito, no Kamilín! ¿Sabe que Panther lo rapeó? No, este es cierto, es madre ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡No! ¡No! ¡Eso ya es el man que es Kamilín! ¡Perdones que me lo digas! ¡Jajaja! ¡Falta uno! VIRS Te pasa es malo Hola VIRS ¿Jugamos DC? Si quiero Si, no, DC No sé, juguemos de Winder No, DC, ya no hay DC No, no, no Ya, ya Yo lo puedo enseñar Si a un alguien más de las cosas Ellos siempre gustan si de Winder O ellos gustan si de Winder o Teamost Por cualquiera de los dos ¿2RRRRRRRRR? ¿1Riot no lo o iFu2xkö lo caso? No,ista. Vabulad ¿2Riot? ¿2Riot? ¿4Riot! ¡Capture the flag! ¿Quién es esa mami chula? Ey, pidan un pan, porfa Un pan, un pan... No, no, no... Uy, apenas llegué al lottery Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Falta uno, nada más... Info Ya estamos todos Ey, no, 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 no... Guacan no ha entrado Info, Felipe, Guacan, eh, mi Info Ey, Guacan no ha entrado Acaba de llegar, nero, estaba cagando, mi pez... ¿Pero usted ya entró al server? No, no, no... O sea, yo soy la carita, yo soy la carita ¿Cómo se? De ellos, creo que es de ellos El Guacan no entra Uy, perro Yo no, yo no Creo que ese se va, ese se va Yo, 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 yo... 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 Mi je... Eso, faltaba... Faltaba también... No sé... Panther ¿Qué ataques? Eh... Ativiración, ativiración, ativiración ¿Quién es el pendejo? Agh... Agh... Le estoy haciendo... Si saces, es verdad Mientras no se salga de ganando, güey, todo está bien ¿Vamos al otro, no? ¿Y al otro? ¿Vimos al otro o qué? ¿Está todo ya? ¡El otro, el otro, el otro! ¡Lo tripas! ¡Lo tripas! ¡Uy, qué asco de acá! ¡A los vetrallo! ¡Go, admiración! ¡Go! ¡Tú puedes! ¡Tiras la nade y te... ¡Tiras! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¿Te buguenas al sniper? ¡Sí! ¡Se voló, se voló! ¡Uy! ¡Está siguiendo a los rocas! ¡No, no! ¡Go, lo hace! ¡Bueno! ¡Tengo un bloqueo! Me pasó Me pasó Me mataron Estás Dos en subazo Dos en subazo ¿Quién es de casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doble, por la entrada, por la entrada ¿No está tú? Por la entrada ¡Salud! ¡Cuidén, cuiden cajas! ¡Estoy poppe! ¡Estoy poppe! ¡Estoy poppe! ¡Salió la chamba! ¡No! ¡Ni copiaron así, pues de puta! ¡Los chambres! ¡Debamos el coraje! ¡Ellos, por favor! ¡Ah! Porque es que el timer me dice El timer me dice que salió ítem Estoy congelado Muertos 2 de la chamber, falta uno Estos están landing Muertos no tengo ¡Salud! licenses heal,Rhett ¡egele el training con otra! ¡Déjala en sprain! Me veo al pelo Tropéense, putan maricas Tropéate, eh, admiración Venga, venga, Panther Esa mierda, Panther No, pero déjame un sniper, admiración Ay, ¿dónde? Hey, donde? Creo que no está, creo que es su plane, creo que es su plane ¿Qué? Puede salir, ¿dónde? Dijo que Sam sube, ¿sabes? Van a salir Cuidado, Farro Dejame, si acompaña ayuda, Farro Retirada Salió, salió O ha salido otro popet Oh, ya salió el hito Está ahí nada al lado Y este carro actualito ¿Cómo? A nosotros el hijo Como es carro, compañía de este Guarda Hay uno a la izquierda también, izquierda, izquierda Guarda Hay uno ahí ¡Ah! 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 ¡Soldando espon adelante! ¡Ah! ¡Ah! Red Team Has the flag Me queda uno, no sé qué, ¿dónde se va a ir lechando? ¡Oh, no, 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 Camilo! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Qué hay, qué hay, qué hay! ¡Túle el plebio! Salieron todos los echando... ¡Uy! ¡Ya los dos no mataron! ¡Muerto uno! ¡Yo le fallo todo, guati! ¡Es el perlebo! ¡Es el perlebo! ¡Ayúden! ¡En qué lado! ¡En qué lado está el perlebo! ¡Es el perlebo! ¡Es el perlebo! ¡Es el perlebo! ¡Es el perlebo! ¡Yo espero lo post! ¡Yo espero, lo post! ¿Están ahí? ¿Están ahí? Exacto, la baja del rocket Soy rocket, soy rocket Me guardé No, vea eso No, ustedes son una mierda de la madre ¿O fue Pante? No, yo no soy eso Guardo ¿Hay otro? No, no me recojo nada, marita ¿Qué va, becerro? ¿Para qué me tiran a effort y boba? No, que va Ay, no Como marita Cuatro de las putas Becerro No, sí Ustedes que me detrayó Pop it Muerto No me quedan cinco tiros Muerto, sniper low No me quedan cinco tiros Otro sniper low Qué asco No le dije en sniper Van a salir Está en su vuelta de su low No, ya me bajó todo Son dos Ya maté uno, quedó otro Pero avanza, bebé EFG, ahí EFG otra vez Cójala EFG Yo no puedo Me vuelvo Sí, güey No, pero en serio ¿Quieres que vuelve? ¿Para tú? ¿Para tú? Sí, güey De la botella Sí, sí, sí Sí, sí ¡Está en frente! Sí, sí ¡Está en frente! La volteé, la volteé, la volteé Oh no, what? Salto usted Muerto, muerto, muerto Oh my god Muerto, muerto, muerto ¿Van a salir de ese túnel? Ya, ya salgo, ve, ya voy Salimos, salimos Todos los cubos, que nos salgan algo Ya voy, ya voy No, no No, no Elrocho, me lo puse No, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay uno saliendo doble Pero acá va a salir uno ¡Bobet! 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 ¡Bleg! ¡No se apete de puta y le puede dar! ¡Bomba! ¡Guau! La barrera es una... ¿Para qué asomarse así lo detrás o no? ¡Susnipers! ¡Susnipers! ¡Hay uno en su flame! ¡Ah! ¡Fue panther! ¡Uy no! No, pero es que me llegaron ahí y no me avisaron que se metió su flame ¡Hay uno en su flame! ¡Cuando se metió! ¡Por qué no! ¡Pip, pip! ¡Vámonos! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ay! ¡Qué no! ¡Wiii! ¡Susnipers! 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 ¡Gol! ¡Y si dejas de marica! ¡Susnipers! Ey, no va a bajar a nadie al sub-tunnel Está en caja de drop, caja de drop Te va a haber uno en el sub-tunnel, pero no subas a su placa ¿Está devolvido? Saca la low Voy low, voy low No sé si, vea, se devolvió el... Muerto Se alcanza, se alcanza, se alcanza Ey Hay un spot, hay un spot Ya voy, ey panther, ya voy Ya voy, ya voy panther, ya voy Red Team has the flag Se tiró al templo, se tiró al templo, me regreso No, yo venía contigo En chambera hay como cuatro Yo venía contigo, qué hace Pero hay uno templo y... Blue Team, flag return Hay uno de nuestra rocket con el sniper y el rocket Buena panther, buena Nuestra rocket, sniper rocket y el sniper en el templo ¡Vamos a ver! 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 Vamos a matar el de la red ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ya no hay nada en casa Ya no hay nada en casa Se devolvió a repop it Debajo de las Minecraft, debajo de las Minecraft Sálgase, salgase Pop it, pop it, pop it, salió Yo voy, yo voy Tú nos debajas, debajo de nuestra plena Debajo de nuestra plena Tu túnel, tu túnel Pop it, salgase Uy no Baila Sigue la voz y uno a la voz ¿En dónde? Quieren llegar a base No los veo, güey ¿Dónde están, güey? Tiene uno con Heimo, güey Uno a nuestro puente Está yendo spot Salgase, mira, subo Hay un spot, perritos Nuestra rocket Nuestra rocket sigue vivo Nuestra flame Un spot, uno a su rocket Un spot, uno a su rocket Pero voy a matar al top Muerte al spot Queda nuestra rocket Nuestra rocket Nuestra rocket Dale Dale Uy, va a salir a nuestra flame, creo No Ah, mierda, marido Pegando un bot ¿Dobles? Pegando un bot Uff, me ha mató Cuidado Cuidado Tadad Nuestra flame Oye, ¿Vis? Wtf Hopped Hopped en Charlie C". No try Seguro va caminando punto Debo alcanzarlo C". ¡Sal! ¿Dónde? ¿Estás mal? Pero es que dices que otro, otro, pero no sé de dónde. No sé de dónde hablan. Otro, otro, otro. ¡Pon los burgos! Pero por... ¿Y yo por qué? ¡Pon los burgos! Pero ¿por qué no enchalen conmigo, basura? Porque nos mataron con rojo y basura. Ah, bueno, siga roncando, siga roncando. Siga otra, siga otra. ¡Vase, pase, pase! ¡Túnex! ¡Está por mi salto! ¡Muerta, muerta! No, 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 ya sé. Ayuno en el templo. Ayuno en el templo. No, 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 no. No, 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 no. Creo que on-kay no es. Voy a... No, 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 no. Pero... Helpa, helpa. El desfall se derropeó en los... Creo que no ha podido saber. Está en esa roca. Tiene sniper. Uno subiendo su roca. Tiene nuestra flam. Terminando. Tiene p***. Llegada ya que siquiera está en su ase papá. Ohhhhhhhh. Ohhhhh. Ohhhhhhhhh. Comprobre no deploy. Hay un spot y hay uno low y uno abajo en esta red ¿Por qué no me dicen que ganaron un túnel? Bien flamers, bien flamers Muerto nuestra flame, muerto nuestra flame Falta el spot ¡Ey, doble! ¡Pero salgan! Muerto, 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 cúbreme la espalda Falta el spot Muerto el otro, muerto el otro nuestra flame Red Team has the flag Yo ya maté al otro de nuestra flame, salgan, salgan Salgan, salgan, salgan Blue Team, flag return No Oiga, mato a los dos de flame y no es capaz de matar Mota tú? Uy, no, que basuras Y todavía está ahí, güey, que se está matando a otro Hay uno en templo Hay uno en templo Uno en templo, tres muertos nuestros Falta uno ¡No! 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 Red Team has the flag ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No, no, nuestra rocket. Nuestra rocket nada más tarde. Dos enchamos. Nuestra rocket, parque. Nuestras Fren, nuestras cajas ya. Nuestras cajas con rocket. Nada bien. Nada bien. Muerto. Buena. Arquíto uno. ¡Pullada! ¡Boss Barter! ¡Boss Barter! ¡Boss Barter! ¡Muerto el de! ¡Muerto uno! ¡Popele el otro! ¡Popele el otro! ¡Popele el otro! ¡No veo la peor! ¡Muerto! ¡Hay uno de nuestra flamers! ¡Se sale! ¡Uno de nuestra flamers! ¡Uno de nuestra rockeo! ¡Pope! ¡Pope! ¡¿Donde donde donde? ¡Pope! ¡แตjas 2 impulsos! ¡Ahí komt todo elompro! ¡Es Youtuber! Entina gente ¡Pope! 2 en la chambre, hay un spot Cuarta la voz luego Hay un spot, hay un spot Hay 3 chambres Queda un minuto 3 chambres, uno no es café No, me tome un spot En su tunel se devolvieron 2 Si, te regreso Muerto 1 chambres, faltan 2 Háganle, háganle, camino Hago carita, Hago Háganle Vamos, llega base No, 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 no Red team has the flag Oh, ese tipo está gualeando Sí, 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 sí Hay unos flasmas, no está acá Blue team, flag return No bailas, está fácil Uy, 2 en base, 2 en base Muerto 1 Está por la No, 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 no ¿Por qué salió un rojo? Muy negativo, eh Cuando quedan renegativos es que se salen, ¿no? No sé Game over Bueno, también, también ¡Capture the flag! ¡Vacame! Me estás traicionando con ellos No, no. No, si gusta puede irte con ellos No, no. ¡Gracias! ¿Qué es la leyenda? Guacaneme ¿Cómo estás jugando? Pelipini, el italiano Guacaneme Suavecito A ver di algo en italiano Malparedini ¿No? Uff A fumar mariguañini Oof Uff No sé, yo no sé usted como papá No papás iba a saber Oh, pero Dígale, dígale. Acúselo Acúselo, acúselo Acúse a ese perro ¡Claro! Ya, cene, acuéstese a dormir. Jaja. ¿Será que puede haber un mute por el hombre? Claro. Aquí lo podemos mover, por favor. Claro. Es que acá como que tienes que tirar al I-1, porque las balas llegan más lento. ¿Me entiendes? Suavecito. Como que tienes que predecir el tiro. ¿Predecir el tiro? Sí, sí, sí. Predecir a dónde va el monecho. No sabes ni lo que estás diciendo, Juan. Jaja. Tengo que predecir el tiro. O sea, predecir al enemigo. Sí, por supuesto. Usted que iguale a nosotros no, la verdad. Si el mono va para la derecha, pues apuntas poquito a la derecha. Para mí el mono es guacaso. ¿Qué falta, güey? Ya entró, Dios. Talitariano, el absurri. El aborrimiento. Jajaja. . A ver si mi cimero está ahí, eh. ¡Suecita! ¡El suavecini! ¡El suavecini! ¡Oóóó! 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 ¡Pum! 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 Un pan Un pan Un pan Un pan Esa que no pegan un mute no entra Uy se me bajaron los fp Ah Pancer pidió un mute ahora Un mute Un mute Un mute Un mute Uh Un mute Bocas Te están quitando tu lugar Lotri Es que Skybird El que esperaba esa tía Oh my god Un mute Un mute Un mute Un mute Un mute Un unmute Para los Un mute a por el item de medio perro bueno para ir por el item de medio no 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 déjame bajar curra curra no que hace mierda no se suicida me colé a su base me colé a su base ¿sniper dónde? ¿sniper clip? hay dos en mid muerto uno de mid hay un KMO base, ¿cierto? no, ya lo mate, ya mate el KMO no parece, escúchale si, soy yo, soy yo vaya, vaya por Zondalper va por Zondalper va por Zondalper que ya la van a coger ¿por qué no? que es BATI que es BATI maduré pero con es que vacas no saben leer solo español e italiano con sinónimos solo italiano y español y latín y latín muerto está subiendo su clip está subiendo su clip guaquini, guaquini clifini un oscay oscay muerto soy cito oscaycini oscaycini reporteada diabloquia no se tapa eso no se tapa eso uy, me están me están hay dos balas nomás dos balas nomás oscaycini oscaycini así es otra cosa oscaycini si entendí tres para clip tres para clip muerto clip sinni el otro son dos son dos más sinni muerto uno más ahí suavecini clip 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 dos en clip dos en clip es nice para el 20 popcini por tipo uno no no esto no son vuestro es que es un clip entró los botes que paso me están disparando me están disparando de otro lado atrás bravo besini habléme en italiano porque yo no entiendo nada mas es por esa mierdini Es Camilo, no te vayas, no te vayas Venga, venga Camilo Muerto uno, muerto uno y no, es fortuna 12 en 8, 12 Camilo, por ejemplo Tu avecini Me fui un filly No, yo ya no llego No, no, llega, no llega ¿Qué? Lo muerto, baby No, que mierda No, 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 no No, 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 no No, no, no Uy, ojo que hay en dark side Dark side, dark side de ellos Ojo mariquis Muerto de fortuna Hay uno en su cliff Mariquinis, jueguen bien sinis Entra en 2 cave No hay pero es en su dark, está ahí pero en su dark side Porteo 1 Porteo 2 Hay uno en cliff, hay uno en cliff Hay uno en cliff Ey, me va a entrar uno en 2 cave Ok, yo veo el cliff Está Puppet, está Puppet la sniper de ellos La verdad ese culo suyo y pague ese 2 cave Solo tiene un tiro Cu, 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 cu Muerto uno Vamos a 2 cave, vamos a 2 cave Ey, me llegó uno a 2 cave Cu, 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 cu Usted deja donde es que libera Eso es descredencia Se va a portear otro, se va a portear otro Ne, se ha matado ¿Qué estoy diciendo? Se ha porteado, se ha porteado, se ha porteado Ay, me ha matado Gran 2 cave, no Mierda de equipo que hay Clip De aquí sigue ahí Exacto, pero hay 10 A mi me salen 18 Pero bueno Entrada de escape Entrada de escape Y hay unas... Las motores de ellos porteo Están en Zambique No Entrada de escape Uy, no Muerto uno ahí con mi Uff, casi me detraya ese tipo Creo que tienes Zambique ¿Dónde está ese sniper? ¿Dónde está ese sniper? No sé Que no ¿Qué es el sniper? Uff, off Pópele la sniper de ellos Pópele la sniper de ellos En F4G, poplo Es F4G, Rocked y Clip wey muerto no de cliff ufff nah tiene nobos ese ya no tiene nobos el de pides popes ya que tiene nobos hay porten esta en el core, esta en el core, justo parada en el port muerto 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 hoy puede ser backcase hay un rocket y el otro nefort y los espera nefort backcase hay un carro hay un carro hay un carro hay un carro no no a tu derecha derechito a la izquierda no estos tipos son muy ciegos hay un balque un balque y uno a nuestro porta muerto uno de beat bien y por ahí pero